7 International te enseña a hablar inglés en solo 10 mesesitos, a diferencia de todos los demás institutos que te enseñan en 2, 3 años, 4 años, sales anciano, chimuelo, viejo, con arrugas, canas, olvídate de todo eso. En solo 10 meses 7 te saca hablando inglés fluidamente, los encuentras tanto en Humacoyo como en el Parque de la Bramaní, a una cuadra del Parque de la Bramaní. 7 International English for Life te trae el secreto de los 10 meses, el secreto de su técnica. 7 International, contamos con más de 20 años de experiencia en Latinoamérica. Aprende el inglés escuchando y conversando de forma natural. Aprendizaje no escolarizado, máximo 7 alumnos por salón. Hacemos un seguimiento estricto durante el aprendizaje. Contamos con materiales didácticos, tecnología de punta, centro de práctica y cabina de internet. Programa tus horarios según tu tiempo libre. En 10 meses podrás hablar y pensar en inglés. 7, tu mejor decisión. ¿Cómo estás la gente de Contacto Urbano 7 International English for Life? Estoy acá porque este curso está abriendo oportunidades para muchos arequipeños. Estoy con el director nacional, señor Antonio Cuarta. ¿Cómo está usted? Excelentemente, mi estimado. Muy contento de poder atenderlos acá en nuestra sede y darle a conocer a toda la teleaudiencia de Contacto Urbano. Las bondades y la excelencia de 7 International. La Municipalidad Arequipa nos ha llenado de premios este año. Tenemos varios. Cuéntenos los reconocimientos que hemos obtenido. Hemos recibido varios reconocimientos. Inicialmente, si ustedes observan, en junio del año pasado, el alcalde, el doctor Alfredo Segarra Tejada, nos entregó un reconocimiento a 7 International en mérito a la importante labor desplegada como institución emprendedora y en reconocimiento a su importante contribución al desarrollo de la ciudad. Finalizado el año, ya no fue la Municipalidad, ya fue el Gobierno Regional, en donde fuimos invitados a una cena de gala a la que asistieron 35 empresarios arequipeños. Y no solamente éramos uno más, sino que fuimos el número uno, como el programa bandera número uno en la enseñanza del idioma inglés. La presidenta del Consejo Regional de Arequipa fue la persona que hizo entrega de esta condecoración, que fue entregada a un solo, a una sola empresa. 7, símbolo de calidad profesional. La verdad que para mí es un orgullo muy grande poder mostrar los reconocimientos que ha tenido o que han tenido las autoridades acá en la ciudad de Arequipa por la labor profesional y por el compromiso que hemos asumido de difundir la cultura. Los métodos más modernos que hay a nivel mundial para la enseñanza de los idiomas. Grupos reducidos, mínimo uno, máximo siete alumnos, horarios flexibles, un programa que dura muy corto tiempo, desde el primer día, un programa conversacional. La persona aprende a hablar inglés hablando, como cuando éramos niños y aprendimos a decir mamá, papá en la infancia. Y es que al alumno que terminó su programa de diez meses, no le decimos adiós, le decimos siga viniendo, porque la práctica hace al maestro y empezamos a darle un perfeccionamiento en vocabulario técnico, según su área, modismos y expresiones idiomáticas y preparación de algunas pruebas internacionales, como lo es el TOEFL Test. Continuamos con Juan Camilo, director de la sede SEVEN International en Lambra Maní. ¿Cómo estás? Sí, José, ¿cómo estás? ¿Cómo les ha ido? Yo muy contento de poder estar aquí con ustedes, poder darle la bienvenida a SEVEN International, realmente la mejor opción para aprender inglés. Con las dos zonas, una en Humacoy y la otra en Lambra Maní, están cubriendo toda la ciudad para que todos los chicos no tengan excusas para no aprender inglés. Lo fuerte es que la gente no tenga excusas, no hay excusas para que la persona no pueda aprender inglés, y pues obviamente si los podemos ayudar, no solamente con los horarios, que son horarios recontra fáciles de programar, reprogramar, volver a programar, y fuera de eso, que les quede cerca de su lugar de trabajo, de sus casas, pues obviamente la idea es que podamos estar colaborándoles para que no tengan ninguna excusa y aprendan a hablar inglés con SEVEN International. Las dos sedes están abiertas de lunes a viernes, de las 7 y 30 de la mañana hasta las 9 y 30 de la noche, es un horario bastante extenso, y los sábados de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En ese horario la persona puede llamar y programar todas las semanas, todos los días, según como va teniendo su agenda, y obviamente si en el transcurso de la semana tienen algún inconveniente, pues simplemente llaman, cancelan y vuelven a programar para otra hora. La idea es salir un poco del esquema tradicional, que realmente la gente aprenda a hablar inglés de una forma divertida, dinámica, práctica. Life Experience. Life Experience. Juegos, actividades, ese realmente es el objetivo, que la gente se divierva. Y los institutos convencionales, le enseñan a los chicos en 3, 4 años, ya salen viejos con arrugas. La gente sale hablando, leyendo, escribiendo y pensando en inglés, que es la parte más importante y es lo que realmente más se dificulta a la gente, pensar directamente en el idioma. Los invitamos a que hagan parte de SEVEN International, que vengan, que conozcan, que disfruten esta nueva experiencia de aprender a hablar inglés con nosotros en SEVEN International en Arequipa. Hago una invitación muy cordial a toda la teleaudiencia de Contacto Urbano, que sé que es un segmento de gente joven, de universitarios, de profesionales, que para todos ustedes, mis queridos amigos, hablar inglés no es un lujo, es una absoluta necesidad. Y nosotros somos la solución. En este momento, ocupamos el lugar número uno en Arequipa, como programa de inglés, y ese prestigio tan grande, es el que quiero que ustedes aprovechen, asistiendo a cualquiera de las sedes, en el Parque del Maestro, en la calle Juana Espinosa, 236, en Humacoyo, o a la sede que tenemos, a dos cuadras del Parque Lambramani. Los que están viendo este programa en este momento, tienen derecho a reclamar un bono académico, que puede llegar a cubrir hasta un 70%, simplemente informando que usted es teleaudiente de Contacto Urbano. Lo ha reconocido el alcalde de Arequipa, lo han reconocido todos los chicos que salen hablando fluidamente inglés, como han visto las tres promociones que ya han salido. La gente acá los espera, con una didáctica increíble, para que puedan aprender inglés en solo 10 meses, puedan viajar, estudiar, o lo que sea, porque el idioma inglés es recontra necesario, como lo dice el señor Antonio Cuartas. Desde Sede International, José Adrián Sol.